Ya no puedo confiar en el amor Porque me engañaron Una vez entregué el corazón Pero de mí se burlaron Ya no puedo creer en el querer Con mi amor jugaron Todo mi corazón entregué Pero no más me ilusionaron El amor me enseñó primero a amar Y después a desconfiar en el querer Porque el amor es un arma de los filos A veces ganas no te toca perder Pero contigo siento yo cosquillitas de amor Pero contigo siento que se me parte el corazón Pero contigo siento yo cosquillitas Nada más Pero contigo mando la desconfianza a volar Pero contigo Pero contigo El amor no puedo desconfiar Pero contigo Pero contigo Mando la desconfianza a volar Música El amor me enseñó primero a amar Y después a desconfiar en el querer El amor es un arma de los filos A veces ganas no te toca perder Pero contigo Pero contigo Pero contigo siento yo cosquillitas de amor Pero contigo siento que se me parte el corazón Pero contigo siento yo cosquillitas Nada más Pero contigo Mando la desconfianza a volar Pero contigo Pero contigo El amor no puedo desconfiar Pero contigo Pero contigo Mando la desconfianza a volar Música El amor no puedo desconfianza a volar Música Música Música